Una noticia bonita para iniciar la semana. En el marco de su 50 aniversario, el Parque Zoológico Benito Juárez, el zoológico de Morelia, le dio la bienvenida a su residente más joven, una llama. Vea usted qué bonita. La gestación de una llama dura unos 350 días y regularmente nace sólo una cría de aproximadamente 10 kilos de peso. La misma que puede caminar y correr una hora después de haber nacido, en vista de que la madre no puede lamer al pequeño debido a su corta lengua, se limita a acariciarlo y emitir sonidos. La cría se amamantará hasta el cuarto mes de nacimiento y por ahora se encuentra en proceso de adaptación. Poco a poco se estarán incorporando a la manada, la cual consta de otros seis ejemplares. La llama es un mamífero sudamericano domesticado descendiente del guanaco, los pueblos indígenas de América del Sur. Su origen es norteamericano y apareció hace aproximadamente 40 millones de años, pero las poblaciones emigraron a sus zonas de distribución actuales. Hace unos tres millones de años, posteriormente la llama se extinguió en América del Norte. A pesar de que el zoológico se encuentra cerrado al público para atender las indicaciones sanitarias ante la pandemia por el COVID-19, la vida para los ejemplares al interior del zoológico continúa de manera natural. Este alumbramiento y todos los que tienen lugar en el parque se deben en gran medida a la adaptación de los ejemplares a las condiciones naturales de la ciudad de Morelia. Sin duda alguna es una muy buena noticia. Una llama es el nuevo habitante del zoológico de Morelia.